No es así La mirada de una enamorada, baby Se te nota que has fingido el ser feliz Junto a mí Ya descubrí No debo sentir Una duda de ti, pero yo ya entendí Que escogiste otro camino lejos de aquí Sin decir Ya te lo vi Si tú ya no quieres ser lo que yo te he ofrecido Dilo para proteger mi corazón yo mismo ¿Qué es lo que te ganas con dejarme todo herido? No hay manera de estar contigo Que solamente tú Sabes si en verdad Quieres algo más conmigo Y solamente tú Tratas de buscar Alguien que no le has mentido Si tú ya no quieres ser lo que yo te he ofrecido Dilo para proteger mi corazón yo mismo Que es lo que te he ofrecido Que es lo que te he ofrecido Que es lo que te he ofrecido Sabes si en verdad Quieres algo más conmigo Oh no Recuerdo tu forma de ser Tu boca en la milla, baby Como respirabas A mí me gustaba Besar tus mejillas también Pero ahora ya no existe El amor de ayer Que por tanto me esforzaba Para mantener Baby ya no existe El amor de ayer Olvídate Olvídate de mí Que solamente tú Solamente tú Sabes si en verdad Quieres algo más conmigo Oh, conmigo Y solo tú Tratas de buscar Alguien que no le has mentido Oh, oh, oh Si tú ya no quieres ser lo que yo te he ofrecido Oh, oh Dilo para proteger mi corazón yo mismo Que solo tú Que solo tú Que solo tú Sabes si en verdad Quieres algo más conmigo Quieres algo más conmigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah Oh, oh, oh Mmm, mmm, mmm Yeah, yeah, ma Oh, oh, oh Eh, eh, eh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh